Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer este peinado que está divino, me fascina. Y para eso lo primero que tienen que hacer es preparar el pelo. Yo lo hice con unas ondas como desordenadas, medio playeras, pero todavía no las peiné con los dedos ni nada por el estilo. Las dejé hechas para que me duren más tiempo. Si tú no sabes cómo hacer esto y quieres aprender, déjamelo en los comentarios. El primer paso entonces para hacer esta cola de caballo despeinada me voy a poner primero al lado para que ustedes puedan ver mejor. Va a ser dividir la parte de adelante y esto no lo vamos a utilizar todavía. Esta parte de atrás la voy a dividir en dos. La primera parte va a ser súper delgadita en la nuca y esta parte que me queda la voy a dividir en dos nuevamente. Y voy a trabajar con la de la mitad primero. Entonces quiero mostrarles un poquito cuánto pelo dejé abajo y cuánto pelo estoy cogiendo arriba. Lo que voy a hacer ahora es poner una colita de caballo acá, la voy a hacer bien apretada. Porque quiero que me genere este volumen. Y esta colita la voy a empezar a dividir y la voy a empezar a enredar. Y voy a concentrar el enredo sobre todo en esta parte de arriba. Intenten no tocar mucho las puntas para que no se desarmen demasiado las ondas. Ya cuando tengo esta colita con el suficiente volumen voy a utilizarlo acá. Y el siguiente paso es que voy a coger la parte de arriba de la colita y la voy a pegar acá, ¿sí ven? Y esto va a hacer que tenga todavía más volumen. Eso lo hice con un boletín. Ya cuando tienen eso listo van a soltar la parte de arriba y voy a enredar un poquito la raíz para hacer acá el volumen. Ya cuando hicimos el enredo lo vamos a dividir en dos y lo vamos a enrollar un poquito y eso lo vamos a pegar con un bobby pin en la base donde tenemos la colita. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Lo enrollamos una vez y lo pegamos aquí. ¿Listo? Cuando ya estemos ahí lo que vamos a hacer es que vamos a mirarnos bien atrás y vamos a organizar bien que no se vaya a ver una división acá, sino que quede todo como si fuera una bombita pero desordenadita. No les de miedo tener mucho volumen acá porque esto es lo que va a balancear todo el peinado. Ya cuando tenemos eso vamos a utilizar las partes de adelante. Entonces para eso vamos a coger todo lo de adelante pero vamos a dejar unas partes suelticas. Cada una dependiendo del mechón que tenga decide cuánto dejarse suelto. Es pasarlo para atrás y enrollarlo. Y antes de ponerle acá un bobby pin voy a desarmarlo un poquito y básicamente esto lo que va a hacer es tapar los bobby pins que puse abajo. Y aquí donde estoy sujetando con los dedos para que no se caiga voy a ponerle un bobby pin. Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Pero este no lo voy a poner encima sino que voy a meterlo por debajo del que hice antes. Cuando ya tengo listo eso voy a organizar todos los lados, que me quede como yo quiero, que no se vea ningún bobby pin, ningún cauchito ni nada de ningún tipo. Entonces voy a ir a un espejo, voy a hacer eso y vuelvo. Ya cuando revivé la parte de atrás lo que voy a hacer es que me volteo y quiero darle un poquito más volumen a esta colita. Quiero que se vea más como una cola de caballo y no tan grande abajo. Entonces para eso voy a coger esta parte de arriba y voy a hacer exactamente lo que hicimos ahorita. Cojo esta parte y la subo un poquito y le pongo un bobby pin abajo como en la base de esto. Y eso me va a dar más volumen. Y para finalizarlo simplemente voy a poner laca. Y champú seco para que le dé más textura al pelo. Entre más despeinado esto esté, más bonito. Y bueno eso fue todo, espero que te haya gustado mucho el video de hoy. Si tienes alguna duda, si te quedó alguna duda, déjame en los comentarios y yo voy a hacer lo mejor posible por explicarte. No se te olvides suscribirte al canal y prender esa campanita. Y nos vemos la próxima semana aquí. Chao.